la segunda víctima mortal del dengue grave en este 2020. En cuatro días se registran dos muertos producto del dengue grave y es una cifra que a usted, a mí y a todos nos debe de preocupar. Luego de la epidemia que dejó el 2019, 178 decesos en el recién concluido año. Hay que despertar las alertas por parte de las autoridades de salud, redoblar los esfuerzos para evitar más contagios y como población, como papá, mamá, debemos de ser responsables y cuidarnos también en nuestros hogares. Las muertes deben ser confirmadas por las pruebas del laboratorio, pero se habla ya de la segunda que se registra en apenas cuatro días de este año. La víctima es Jair Alexander Morazán Cerrato, de ocho años, quien expiró en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Tras permanecer seis días ingresado en este centro asistencial, el menor murió. Vamos a repetir el nombre de este niño de ocho años, Jair Alexander Morazán Cerrato, la segunda víctima. La primera fue una mujer oriunda de Olanchito Lloro, identificada como Saray, doblado de 31 años de edad, quien murió en el hospital Aníbal Murillo de la zona, también por dengue, según han manifestado sus familiares. Y lo que las autoridades no han dejado de reportar también y que debemos de ser responsables en casa es el ingreso de niños quemados.